... ... ... ... ... ... ... Lo demás es caminar es recorrer, es hablar con la gente es saludar, no hay otra manera o sea, si los medios y lo respeto mucho que nos hacen, echan la mano para que se conozcan la información por más ciudadanos y ciudadanos pero el contacto directo con la gente hay el pulso a la hora de saludar a las personas y de mirarles a los ojos, ese marca mucho y sabemos que pues bueno a lo mejor otros no estén listos pero nosotros estamos preparados física emocional y políticamente para este reto que vendría en su caso a partir del 15 de abril Diputado, ¿por qué votar por Juan Manuel Molina? Bueno, no te podría decir eso ahorita completamente porque todavía no estamos en una candidatura, pero lo que sí te puedo decir es que la gente ya nos conoce, entonces yo siempre he dicho que por sus hechos serán desconocidos entonces bueno, yo dejaría esa respuesta a la gente de BajaPost de BajaPost de BajaPost